Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecero.com. En esta oportunidad vamos a hacer la segunda parte del review y comparación de las cervezas de la serie Prisma, de la cervecería chilena Granizo. En esa primera parte que voy a dejar linkada aquí en este video, probamos cuatro de sus cervezas single hop, doble GACIpa de hecho, pero cada una con un lúpulo distinto, por eso se llaman single hop. La serie Prisma, de Granizo, tiene tres cervezas adicionales, que son las que vamos a probar a continuación, y de hecho yo estuve leyendo aquí, preparándome un poco de algunos apuntes para tener aquí y comentar acerca de cada una de las cervezas, y no sé en realidad cuál debería ser el orden correcto, porque por lo que yo entiendo están muy parecidas en su perfil de aromas, así que va a estar interesante poder descubrir las diferencias entre cada una de estas cervezas, así que partamos nomás con la primera, el Dorado, así se llama el lúpulo, luego vamos a tener Aida J7, la otra Prisma de esta serie, y finalmente tenemos Sabor. Antes de continuar entonces, solamente recordar que aprovechen de hacerle un like al vídeo, comentar también si es que ya probaron la serie Prisma, si es que las probaron todas o probaron alguna nomás, en qué les pareció, y si no están suscritos, aprovechen de suscribirse a este canal, ya que estamos publicando videos todas las semanas. La primera que tenemos aquí entonces, vendría siendo el Dorado, el Dorado es un lúpulo que fue lanzado al mercado el año 2010, y el perfil que tiene es principalmente de piña y frutos tropicales, notas tropicales, piña y frutas tropicales, es como lo clásico que uno puede sentir, no sé, en una American IPA, en una West Coast IPA, y obviamente también en una Hazy IPA, con la gran diferencia que en una Hazy IPA, por ejemplo, por lo general va a haber un poquito menos de amargor, mucho más aroma, ¿cierto?, y obviamente la cerveza va a ser Hazy, esta es una Hazy IPA, doble Hazy IPA, de 8,5 grado de alcohol, y con Dry Hop de este lúpulo, el Dorado, está perfecta como para un single hop, pero muchas veces se combina con otros lúpulos, porque todo lúpulo tiene su fuerte, digamos. ¿Y qué tipo de aroma deberíamos esperar del Dorado?, básicamente piña, pera, y generalmente se utiliza este lúpulo para GIC IPA, New England IPA, IPA en general, Pale Ale, etc. Después tenemos AIDAJO7, AIDAJO7, no encontré información de cuando fue lanzado al mercado, pero es un lúpulo que tiene un perfil un poquito más para el lado de la mandarina, más cítrico, y debería ser como reminiscente a una mermelada, es como una mermelada de como de mandarina o naranja, una cosa así, y debería tener también un carácter agradable, herbal, que se conjuga con lo cítrico, para finalmente ser percibido como un té fino, de tipo Earl Grey, Earl Grey es un tipo de té, bueno, la gente que toma harto té, debería conocer el té Earl Grey, tengo mucha esperanza, digamos, de poder percibir ese perfil de Earl Grey en este, en esta prisma de AIDAJO7. Y finalmente tenemos entonces la variedad de lúpulo Sabro, el Single Hop de Sabro, que es un lúpulo bastante nuevo, fue lanzado el año 2018 al mercado, perfil a coco, frutas tropicales, y también nuevamente Stone Fruit y Tangerine. Tangerine es mandarina, y Stone Fruit vendría siendo como el típico fruto de carozo, que es la familia de frutas que son, por ejemplo, el damasco, tiene como pequeñas notas, el Sabro debería tener pequeñas notas a menta y crema, es tan curioso lo que aparece ahí en la especificación técnica de este lúpulo. Y este, el lúpulo Sabro, se usa como lúpulo de aroma, principalmente. Ahí estamos entonces llenando el dorado, comencé yo con la cerveza El Dorado, el, bueno, el Single Hop de la serie Prisma de Granizo, con el lúpulo El Dorado. Debería tener nota a piña, frutas tropicales, frutas de carozo, que son frutos de carozo, que venía haciendo Durazno, Damasco, etc. Y algo también de melón. En realidad no es melón, sino que es sandía, me parece. Pero, bueno, veamos aquí al tiro si podemos percibir eso en el aroma. Sí, lo primero que percibo yo este como perfil entre Damasco y Durazno, resalta bastante el fruto, digamos, de carozo. Y obviamente de fondo están ahí las frutas tropicales y algo también de piña. Voy a dejar aquí la cerveza por mientras. Voy a servir al tiro la siguiente, hay de ajo 7, para aprovechar también que se entiben un poco, porque yo la saqué del refrigerador, no sé, hace como unos 5 minutos atrás. Considero que todavía les falta quizá un poco, entibiarse un poco más. Mandarina, cítrico, mermelada de mandarina, no sé si existirá eso, ¿no? Tangerine. Ya notamos quizá incluso leve diferencia, pero no sé si puede ser por el cómo está entrando aquí la luz, ¿cierto? Esta tarde, bueno, ya está como terminando, se puede decir, este día de febrero, año 2022. Vamos al tiro entonces con Aira Jo7. Sí, totalmente tinta el perfil. Este sí que tiene este perfil un poco más cítrico, se le siente como este perfil a mandarina. A mí me hace recordar un poco el lúpulo Mosaic. El Mosaic es uno de mis lúpulos favoritos. El Grey, se supone que Aira Jo7 debería tener como algo parecido al T, el Grey. Yo en realidad no se lo percibo, pero a ver, vamos a buscarlo de nuevo. Sí, yo en realidad lo siento como una mezcla entre Mosaic y Equanot. El Mosaic para mí es como muy agradable y muy notorio, digamos, el Mosaic, lo reconozco casi al tiro. Y Equanot, lo conocí, digamos, en el video anterior, que ya todo esto lo voy a dejar linkeado acá, ¿cierto? Y que tiene un perfil como un poco más a pimentón o morrón también, que le llaman. Que es como un poquito más como vegetal. Y eso es como yo le siento como ese perfil. Es como una mezcla entre Mosaic y Equanot. Pero puede ser también un tema personal mío, digamos. Hay que recordar que los lúpulos, hay personas que perciben los lúpulos totalmente distintos. Y eso no es porque la cerveza esté mala, sino que cada persona tiene como una sensibilidad distinta al momento de percibir estos aromas de los lúpulos. Y vamos con el último, entonces. Black Tea, dice. Black Tea, Idaho. Puede ser algo de té. Damasco, piña. No, pino. Pino. El pino sí se percibe. Resina. Y mango. A ver, por ahí, ahí es donde está el claro. El Mosaic es como para el lado de la... Es como medio... Tiene pino, tiene resina, es como medio resinoso y también tiene el mango. Sí, está interesante porque con este tema del mango y el pino y la resina se parece, digamos, al Mosaic. Y la mandarina hace que sea que sea un poquito más para el lado cítrico y hace una interesante combinación. Vamos entonces con el último que vendría siendo Sabro. Y Sabro es el lúpulo que es solamente aroma, por lo tanto yo espero después cuando... La expectativa es que al probar después el sabor, Sabro sea la menos amarga de estas tres. Esa es como una expectativa. Veamos entonces el tiro aquí en los apuntes. Sabro. Tiene mandarina, coco, frutos tropicales, frutos de carozo, con algunas notas a cedrón, menta y crema. ¡Oh my God! Creo que tengo un nuevo lúpulo favorito. Está muy interesante esta combinación de se le siente el coco con la fruta tropical, con la mandarina y con el aroma, digamos, de los frutos de carozo, que puede ser damasco, durano, etc. Algo también de crema, yo creo que el coco es como una crema de coco, ¿no? O sea, así es lo que se siente, digamos, un aroma. En combinación, digamos, con estas otras notas que se sienten en aroma, no sé si se le siente la menta, pero está súper interesante esa combinación del coco, que generalmente uno lo percibe en una cerveza, por ejemplo, anijada en barrica. Anijada en barrica, por ejemplo, de roble americano, uno generalmente puede percibir algo ahí de coco. Y no es tan común, digamos, percibirlo en general en la cerveza, a menos que tenga adición de coco. Sí, está bastante interesante el dúpulo sabro. En este momento, por lo menos en el aroma, mi ranking vendría siendo tal cual como están aquí las cervezas. En primer lugar vendría sabro, después hay de ajo 7 y el último vendría siendo el dorado. Por estas combinaciones que tienen de aroma, así que veamos el sabor, veamos qué pasa con el sabor. Ojo que el color también de la cerveza, claramente vemos que esta está un poco distinta. El color, siendo que debería ser la misma cerveza o sea. Muy parecido el perfil en sabor a lo que se siente en aroma, que era este perfil como más parecido al del sabor, digamos, en el sentido de que también tiene el tema de los frutos tropicales y los frutos de carozo. Piña también y pera, o sea, es como, no es tan fuerte, digamos, ni el aroma ni el sabor. Es como entre comillas bastante piola, como decimos aquí en Chile, es bastante piola, digamos, el lúpulo. El amargor tampoco se siente tanto amargor. Claramente esta cerveza, aunque sea de multipropósito, o sea, de doble propósito, amargor y sabor y aroma, amargor y aroma. El sabor generalmente viene, entre comillas, como de regalo, se podría decir. Este lúpulo se lo agregaron al final, digamos, de la cocción. Obviamente para que tenga ahí el aroma y eso es lo que sea lo que más se siente. Vamos con el Aidajo 7. A mí me tinca que este va a ser el más amargo de los tres. Sí, es un poco, sí, es bastante más amargo que el dorado. Se siente, se siente el amargor. Tiene como un amargor, yo diría, de medio, amargor medio a medio alto. Lo cual es bastante, digamos, en una cerveza en general. Una IPA quizás no tanto, pero sí se nota harto, digamos, la diferencia entre el dorado y Aidajo 7. Voy entonces ahora con Sabre, que es como uno de mis lúpulos favoritos ahora. Nuevo, mi lúpulo favorito nuevo. Sí, claramente... Claramente es menos amargo, pero yo diría que es más amargo que el dorado. Pero obviamente es menos amargo que Aidajo 7. Aidajo 7 es como el más amargo de estos tres, tal como era mi expectativa. Y sí, pero sí también se le siente harto el sabor, digamos, del aroma. Se siente el mismo perfil también en el sabor, que era esta combinación del coco con los frutos de carozo. Debería tener como nota la menta, yo en realidad no se lo siento. Pero a mí por lo menos es bastante agradable esa combinación del perfil, digamos, del coco con los frutos tropicales y los frutos de carozo. Me llama la atención el que el color sea distinto. Yo creo que a lo mejor una misma receta, se supone que debería ser la misma receta. Obviamente cocción es distinta porque cada una lleva un lúpulo distinto. Pero por algún motivo algo pasó quizás con esta cocción, que tiene un color un poquito más oscuro. A lo mejor tiene una pequeña diferencia ahí en la cantidad a lo mejor de malta que le echaron. O algo pasó a lo mejor con el agua ahí, no lo sabemos, ¿cierto? Pero claramente tiene un color distinto. Incluso quizás un poquito menos hazy puede ser que estas otras dos que están acá. Como pueden ver. Última ronda entonces, doy mi veredicto. Tiene el perfil, digamos, de la piña, frutos tropicales, pero está muy, muy piola, tal como ya lo dije. No sé si el tema de la diferencia del color, no sé si fue un batch, digamos, que a lo mejor la cerveza base no salió como de haber sido. Y por eso no está tan fuerte, digamos, el perfil del hop, del lúpulo. Sí, el amargor está ahí, presente. Y sabro incluso, incluso se le siente un dulzor en sabor. Tiene dulzor incluso, tiene obviamente menos amargor que Idaho 7. Yo creo que la sabro está como perfecta para una G.I.C. Yipa. Una G.I.C. Yipa con sabro yo creo que sería genial. No sé si alguien conoce alguna G.I.C. Yipa con lúpulo sabro. Tengo mi ranking. Número 1, sabro. Número 2, Idaho 7. Y número 3, entonces, vendría siendo el dorado. Ahora la pregunta del millón vendría siendo, ¿cuál sería el ranking entre las 7 cervezas de la serie Prisma de granizo? Voy a dejar mejor, para no alargar más este video, voy a dejar en la inscripción del video el ranking final de los 7 lúpulos. Antes entonces de terminar el video, solamente recordar que estas cervezas están en una oferta. De hecho, aunque hayan sido lanzadas en diciembre, como son cerveza Ipah, Single Hop, etc. Se recomienda obviamente tomarla lo más fresca posible. Y ahora estamos en febrero, es decir, ya pasaron, estamos casi en el límite. Y por eso en varios lados ya está en una oferta esta cerveza. Así que una buena oportunidad de probarla a las 7, ojalá, ¿cierto? Y hacer este mismo ejercicio. Yo la compré, este fue un pack que yo compré con un 15% de descuento. Bueno, aquí está también la Equanot, que yo aquí no la incluí porque ya la probé en el video anterior. Yo la compré en tierra cervecera con un 15% de descuento. Pero además pueden encontrarla, el pack completo, las 7 cervezas de la serie Prisma, la pueden encontrar en granizo.cl con un 10% de descuento. Así que les paso el dato. Cuando hay sal en cerveza así, Single Hop, es un buen ejercicio, digamos, para conocer más de cada uno de los lúpulos. Porque ahí es donde uno puede apreciar bien las características de un único lúpulo. Porque generalmente en casi todas las cervezas se mezclan varios lúpulos y es como más difícil. No sé, yo sé que muchas veces se combina el dorado con Galaxy, por ejemplo. Entonces ahí si el dorado es un poquito más piola, el Galaxy es más potente. Entonces en realidad uno como que nunca quizás va a poder percibir bien el dorado, por ejemplo. Pero con el Single Hop uno puede hacer, digamos, esta comparación, esta cata. No sé si incluso se podría llamar una cata, entre comillas, horizontal. De la misma cerveza base, pero con distintos lúpulos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Aprovechen también de ver la parte número 1. Aprovechen de ver todos los links que voy a dejar en la descripción de este video. Y nos estamos viendo entonces en un próximo video de RutaCervecera.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!